Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro, Diablo 3 Reaper of Souls. Estamos a 11 de noviembre, 3 días después de la Blizzcon 2016 de Blizzard. Y noticia, nueva noticia, Diablo 3 PC Battle Chest. Ahora por $29,99. ¿Qué es el PC Battle Chest? Bueno, el PC Battle Chest es un pack que acaba de lanzar Blizzard, en el cual incluye Diablo 3 y Diablo 3 Reaper of Souls por el módico precio de $30. $30. En su día, Diablo 3 edición coleccionista valía $100, y la edición normal creo que estaba en torno a $60, y Reaper of Souls salió por $40 en precompra, y creo que por $50 en compra normal. Diablo 3, para aquellos que no lo sepáis, os voy a poner antecedentes, Diablo 3 fue lanzado el 15 de mayo, me parece, de 2012. Y lo que supuso fue una venta de en torno a 30 millones de copias. 30 millones de copias. Se dice rápido, son muchísimas copias. Cuando Reaper of Souls salió, también tuvo un boom inicial muy fuerte, la verdad que tenía una gran cantidad de contenido, y los fans de la saga lo disfrutamos muchísimo. Y se vendieron en total unas 20 millones de copias. No está nada mal. Estamos hablando de que en total tenemos, después del lanzamiento de Reaper of Souls, unos 20 millones de jugadores activos, y con el primer Diablo 30. Ya desde la salida de Diablo hasta la salida de Reaper of Souls habían perdido a 10 millones de jugadores. A día de hoy, todavía se siguen vendiendo copias, no muchas, pero de vez en cuando hay pequeñas subidas o pequeñas ofertas, y aún se venden copias. Bien, lo que plantea Blizzard es lo siguiente. Tengo dos opciones para recuperar a esos jugadores que ya no están jugando, porque actualmente si te metes a Diablo 3 Reaper of Souls y te pones a buscar partidas públicas, verás que hay en torno a 100.000 jugadores, no llega. Y estoy hablando de todos los servidores, europeo, americano y asiático. Yo cuando me he puesto a jugar, al principio de las temporadas iniciales había 2.000, 3.000, 4.000 partidas públicas en cada dificultad, con lo cual estamos hablando de 10 dificultades, son 40.000, con 4 jugadores por partida estamos hablando de 300.000, 400.000, una barbaridad de jugadores, además de los que jugaban con grupos premad y demás, que no eran partidas públicas. Actualmente el número de jugadores ha bajado mucho. Blizzard ha publicado o ha anunciado que va a sacar el pack del Desperta del Negromante en la segunda mitad de 2017, con lo cual para que ese pack sea rentable y puedan vender suficiente necesitan jugadores activos. Para eso tienen dos opciones, recuperar a los jugadores antiguos, los cuales habría que contentarlos con un contenido de calidad de forma continua, de forma que no abandonen el juego porque continuamente les estás innovando y dando contenido nuevo. Y la otra opción es esta, es ofrecer un pack por un módico precio, un precio asequible, como es este, 30 euros, para que todos aquellos jugadores que nunca han probado el juego, que nunca lo han comprado, que todo lo que tiene el juego para ellos es nuevo, y esos jugadores que pueden disfrutar el juego porque tiene muy buena prensa, al margen de que desde dentro lo veamos de otra manera, lo compren. De modo que si de aquí a 6 meses consiguen reclutar suficientes nuevos jugadores, ya que a los viejos parece que les cuesta demasiado trabajo recuperarlos porque requiere más trabajo, el pack, el Desperta del Negromante, será rentable. Bien, pues nada, gente, esto es lo que quería comentaros en este vídeo, el pack que han sacado del Battle Chest, cuyo objetivo es simple y llanamente conseguir suficientes jugadores para que el Desperta del Negromante sea rentable. ¿Esto es lo que los jugadores de Diablo 3 esperábamos? Sinceramente no, esperábamos que arreglaran lo que ya hay para que los jugadores que ya estamos estuviéramos contentos y de esos 30 millones de jugadores consiguieran una cifra decente. No sé cuántas unidades vendrán de este Battle Chest, vamos a suponer que vendan 100.000, 200.000 copias, no sé, las que sean un millón. Es un juego que aparte de tener ya tiempo, actualmente con el sistema que tiene, y dado que es muy repetitivo, solo innovando se consigue que los jugadores se mantengan. Si no, lo que sucede es que con cualquier temporada y cualquier contenido nuevo, pues pasado un mes, dos meses, la gente está un poco más cansada. Gente como yo, que le gusta probar todas las builds de todos los personajes, todavía tiene para aguantar algunos meses más, pero después de seis meses con el mismo contenido, difícilmente. Ahora en enero viene nuevo parche, con lo cual muchos de los jugadores que estábamos dudando si dejar el juego o no, seguramente seguiremos un poco más. Si con el siguiente parche, el 2.4.4, no hacen algo decente, es muy probable que solo queden para el despertar del negromante estos jugadores nuevos que han comprado el Battle Chest. Así que, señores de Blizzard, Battle Chest, me parece muy bien el precio, me parece una buena idea, me parece que en G2A y en páginas del estilo estaban las dos cosas por en torno a 26 euros, 24 euros desde hace cosa de un año. Lo han puesto un pelín más caro que en las páginas secundarias, pero a cambio es oficial. No hay ninguna diferencia, pero bueno, es oficial. Y nada, muy buena estrategia de marketing para nuevos jugadores. Veremos cómo repercute esto en los antiguos. Porque si esto se inunda de jugadores nuevos, sí, habrá más gente jugando, pero no necesitarán reparar nada para tener contentos a los antiguos, ya que tienen a los nuevos y no necesitarán de nosotros para que el despertar del negromante funcione a nivel de mercado. Gente, esperemos que esta nueva iniciativa de Diablo venda muchas copias, llene todo de jugadores y con un poco de suerte les motive para meter o invertir más dinero o más personal en hacer que Diablo 3 Ripper Soul reviva y tenga esa afluencia, esa cantidad de contenido que tenía originalmente. Un poquito más gente, nos vemos.